1 Corintios 12, versículo 3 Y nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Amén Que tanto gloria a Dios puede sentarse Nadie puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Dígale que está a su lado Se necesita el Espíritu Santo para alabar a Dios Quiero titular esta enseñanza Bajo el tema El Espíritu Santo como motor de la alabanza ¿Cómo es el tema? El Espíritu Santo como motor de la alabanza Quiero hermano que nosotros debemos entender ¿Qué es un motor? Primero que todo ¿Qué es un motor para saber O para poder hacer la analogía de este título? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que un motor Es quien produce movimiento Escuche bien Los motores son artefactos cuyo propósito principal Es brindar la energía suficiente a un conjunto de piezas Para que estas tengan un funcionamiento adecuado Y la máquina que componen pueda realizar sus actividades Pasándolo al ámbito espiritual Como motor El Espíritu Santo como motor de la alabanza Tendríamos que decir Que El Espíritu Santo como motor de la alabanza Primeramente es Jesucristo Bueno, no todos dijeron amén Pero el Espíritu Santo es Jesucristo mismo Quien brinda el poder suficiente A todos los miembros de la iglesia Que creen en Él Para que tengan un funcionamiento adecuado para alabar a Dios Che bien Para que tengan un funcionamiento adecuado para alabar a Dios Y así cumplir con el propósito del Señor Yo le pregunto ¿Qué clase de música cantaba usted antes de ser de la iglesia? De pronto alguno cantaba esa que dice Mozo Sírvame de la copa roca Y usted era Me quiero morir Y usted oía música que hiciera Uy, que aburrimiento ¿Sí o no? De pronto más de uno pasaba por aquí y decía ¡Ja! Que gente tan aburrida Esos cristianos que cantando alabarí Alabarí Pero usted oía música montada Y a usted ¡Ja! Ahora sí estoy feliz Llegaba diciembre Y usted se compraba los catorce cañonazos Volumen 9 ¿Sí o no? ¿Sí o no le pasaba así? Y decíamos ¡Nos! Esa vida cristiana Y de pronto si llegamos por un familiar Nos la pasábamos criticando al familiar Porque nuestro familiar Yo me acuerdo que la que primero se convirtió fue mi abuela Y mi abuela colocaba En espíritu te cantaré En espíritu te adoraré Jesús Mamá Uy mi abuela Como mi abuela Se me ha quedado abuela Luego se convirtió mi hermano Y ponía En espíritu te cantaré En espíritu te adoraré Jesús Mamá Y decía Mi hermano se volvió como mi abuela Está viejito entonces Y era joven Es joven Y yo decía Pero ¿Por qué son tan aburridos? Mientras yo me encerraba en el cuarto Y ponía música metálica Yo decía Esto sí es música ¿A cuánto les pasaba eso? Díganme a los que les pasaba eso Pero un día Yo recuerdo cuando me invitaron a la iglesia La primera vez Yo llegué Fue mirando a las señoritas de la iglesia Porque Yo tenía esa época Veinte años Y cuando entré a la iglesia Yo era mirando a las chicas Todas con bien vestiditas Y yo decía No, pero no muestran nada Yo entré fue a eso Y cuando cantaba Cuando cantaba Unos colos A mí me daba Era sueño Párense Párense Sientese Sientese Párense Ay esa paradera Sentadera Que hay de tan canzona Se decoraban cantando Y yo decía ¿A qué hora se va a terminar esto? Qué aburrido Hasta que un día No hay ninguno Tu misericordia Cada vez Cada mañana Al despertar Sé que en ti Puedo confiar Oiga Yo la había oído antes Y no me había producido nada Pero ese día Yo comencé a sentir Algo que nunca antes Había sentido Yo había sentido Espíritus indiferentes Pero ese espíritu Yo no lo había sentido Porque con la música pesada Yo sentía otros espíritus Pero ese espíritu Ese día Yo nunca lo había sentido Y volvieron a cantar Porque tú eres bueno Porque para siempre Tu misericordia Cada mañana Al despertar Sé que en ti Puedo confiar Me sostienes Por tu gran Fidelidad Hermano Y en mí comenzó a pasar algo Yo empecé a llorar Y yo decía ¿Pero qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Si yo me las picaba de fuerte Si yo tenía el cabello largo Andaba con pantalones anchos Una cadena aquí Andaba con camisa de cuadro Abierta Y yo me la creía fuerte Y en ese momento Estaba llorando Y mi abuela me miraba Y yo Y mi abuela Se asustó Y mi hermano le dijo Déjelo Lo está tocando Así Mi abuela Mi hermano le dijo Déjelo Él y arriba Lo está tocando Oh hermano Por primera vez en mi vida Yo sentí el Espíritu Santo La primera vez en mi vida Que yo sentí el Espíritu Santo Fue cantando Donde levantó La presencia de Dios ¿Será que alguien pueda dar un aplauso mejor a Él? Oh aleluya Pero hermano Yo tenía un velo Yo tenía un velo Que no me dejaba ver La gloria de Dios Y fue por medio De la alabanza Que yo sentí La gloria de Dios Me pasaba lo que le pasaba Al pueblo de Israel Por allá en segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 14 Dice Pero el entendimiento De ellos Se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto El cual por Cristo Es quitado Escuchen muy bien Cristo Es el que quita Esa Esa ludeza Es el que quita Eso que te tiene tapado Para que puedas experimentar La gloria del Señor Y dice Y ahora hasta el día de hoy Cuando se lea Moisés El velo está puesto Sobre el corazón De ellos Y te mira el versículo 16 Dice Pero cuando se conviertan Al Señor Cuantos convertidos Hay aquí al Señor Pero cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Y a cuantos Se les ha quitado El velo en esta noche Cuantos se les ha quitado El velo en esta noche Oh cuantos De esta noche Pueden ver Con libertad La gloria de Dios Como por un espectro Aleluya Y luego dice el 17 Porque el Señor Es el Espíritu Jesucristo Es el Espíritu Y donde está El Espíritu de Dios Y donde está El Espíritu del Señor Allí Hay libertad Será que en esta noche Hay libertad allí Será que hay libertad En alguien Que haya sido transformado Por eso Mi querido hermano Vea ¿Saben que me ayudó A sentir la presencia De Dios Por primera vez? Me sirvió Que donde yo Me congregaba Habían músicos Ungidos No me dijeron Amén Pero así es Habían músicos Llenos del poder Del Espíritu Santo Y no solamente ellos Había una iglesia Que sabía adorar En espíritu Y en verdad Yo le quiero decir A la iglesia Esta noche Algo Yo pregunto ¿A qué hay amigos Esta noche? Levanten la mano Los amigos Los amigos Los que nos están visitando Levanten la mano Hay varios amigos Yo le quiero decir A uno de los hermanos Vea ¿Saben que es lo que impacta La vida de un amigo? No es el templo Que está bonito Pero esto Pero esto no es lo que impacta A la vida De un amigo Lo que impacta A la vida de un amigo Tampoco es nuestra ropa Porque hasta los ingenieros Visten mejor que nosotros Lo que impacta Realmente A un amigo Cuando viene aquí Es poder sentir Lo que en el mundo No siente En el mundo Hay oscuridad Y nieblas En el mundo Hay perdición A noche nomás Por allá mataron a dos Aquí nomás Aquí cerca Cuando los amigos Vienen aquí Ellos esperan Algo disoente Ellos esperan Una iglesia Donde se sienta El poder Y la unción Del Espíritu Santo Alguien pero crea Que la doble de Dios En el Espíritu En verdad Vean En cierta ocasión Yo estaba trotando A mi me gustaba Si saliera a trotar Y en Cúcuta Estaba trotando En un estadio Y cuando terminé De trotar Había un grupito De personas Y estaban hablando De la venida Del Señor Entonces yo Cuando escuché Que estaban hablando De la venida Del Señor Yo empecé A hacer Talentamiento Y me sigo Acercando Hasta que fue Inevitable Que me dieran Y cuando yo Me acerqué Entonces Me voltearon a mirar Y dijeron Oiga Hola joven Y usted que piensa De la venida Del Señor Bueno Yo hablé Y uno a uno Se fue yendo Hasta que quedó Una sola muchacha Y me dijo Oiga Y Y usted cree De verdad La venida Del Señor Y yo le dije Si Se quedó pensando Así Se volvió Y dio un paso Y le dije Y usted está preparada Me dijo Me dijo ¿Y qué hay que hacer Para estar preparada? Y le dije Un momentico más Vamos a aceptarnos Porque esto va Para largo Y le expliqué Todo el plan De salvación Y cuando me dijo Vea Yo le entiendo Lo que usted me dice Pero hay algo Que me tiene Desemocionada En este tiempo Yo le dije Cuéntenme Me dijo Usted no se imagina Todas las iglesias Que yo he ido Pero a todas las iglesias Que yo he ido No se siente La presencia De Dios Voy Y eso es pidiendo Plata Voy a otra Y eso parece Un funeral Voy a otra Y eso No Eso No Y se laguaron Los ojos Y se puso A llorar Y me dijo Yo quisiera Ir a un lugar Donde se mueva El poder De Dios Y yo le dije Yo se lo tengo Yo se lo tengo Y es la iglesia De los revividos No Pero yo pensé Que esto iba a mover A los hermanos Hermano Aquí será Aquí hay revividos Esta noche Será que hay Revividos Esta noche Porque donde están Los revividos Y el Espíritu Santo Se nota Por eso El Señor Le exigió A todos Los que creían Les exigió Que tenían Que recibir El poder Del Espíritu Santo San Juan 20 22 Dice Y habiendo Dicho esto Sopló Y les dijo Recibir El Espíritu Santo No les dijo Ay pues Si quieren Háganlo Si quieren Cuando puedan Tranquilo Dios sabe Cuando no El de un orden Reciban Del Espíritu Santo Oh Aleluya Cuando se está Bajito del Espíritu Santo Se siente Sabe Por qué Porque la gente Quiere sacar El alabanza Con ganzúa A ver Cuantos Aplauden A ver Cuantos Dicen Amén A ver Cuantos Dicen Gloria a Dios Ay mamá Pero por favor Quien dijo Si el que produce En nosotros El querer Como el hacer Es el Espíritu Santo Con su buena Voluntad El es el que Produce en nosotros De las grandes Cosas El persona No me tiene Que obligar Y el predicador No me tiene Que obligar Yo sé Que en mí Está el poder De Dios Y yo Lo alabo Y me salto Porque es Con en mí El querer Como el hacer Y cuantos Están sintiendo En esta noche Al alabarlo Cuantos Están sintiendo Esta noche Llenarse De la gloria De Dios Cuantos Están sintiendo Esta noche Que Jesús Nos está hablando Amén 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 Nosotros Tenemos Una grande Misión Amén Y esta mañana Lo decíamos Conocemos a Jesús Amén Amén ¿Cuántos Conocen a Jesús? Amén Y saben Ese Jesús Al que predicamos Es el que nos bautiza Con el Espíritu Santo Amén Diga gloria a Dios Los que han sido bautizados Para poder En la unción Del Espíritu Santo Esto no fue El hombre El que te bautizó Fue Con Cristo El Señor Amén Por eso Estamos en la verdad Por eso Cuando alabamos Somos guiados A alabar En la verdad Porque Cuando venga Al Espíritu Al Espíritu De verdad Él nos guiará ¿A qué? A toda Verdad Amén Entonces Nosotros No venimos A adorar Según la carne Sino Según Al Espíritu Amén Porque no vivimos Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Si es que Estamos guiados Por el Espíritu Y si es que El Espíritu de Dios Mora en vosotros ¿En cuánto Mora el Espíritu de Dios? Amén Porque si alguno Tiene el Espíritu De Cristo Porque si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de Él Aunque venga Pero yo siento Que aquí está El Espíritu de Cristo Esta es la iglesia Del Señor Columna evaluante De la verdad ¿Cuántos Aman a Jesús? La Biblia dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré Al Padre Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El Espíritu De verdad El cual El mundo No Puede recibir Porque no No le ve Ni le conoce Hermano El mundo Es muy aburrido Sin el Espíritu Santo Que aburrimiento Por eso es que Tienen que esperar El 24 Más de uno Está Uy a qué hora Tiene el 24 Las velitas Las luces Las luces Ay El arbolito El pesebre Ay tan lindo Vean hermanos Nosotros Nosotros no necesitamos 24 y 31 Para sentir alegría Nosotros Las 24 horas Del día En el poder Del Espíritu Sentimos al Señor Él es nuestro Él es nuestra fuerza Él es nuestro Señor El mundo no le puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Oye Pero vosotros Le conocéis Porque Mora Con vosotros Y estará En vosotros Y luego dice Jesús como buen padre Dice No os dejaré huérfanos Y luego Se da a conocer Como el Espíritu Santo Vendré A vosotros Oh por eso Por allá en San Mateo 18-20 Jesús dijo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y de aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Cristo mismo Se ha metido En nuestra vida Cristo mismo Se ha metido En nuestro corazón Cristo mismo Es el Espíritu Santo ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo lo creen? Él es el Espíritu Santo Él es el Espíritu Santo Usted dirá Y pastor ¿Qué tiene que ver esto? Con el tema De aquí De tanto de libertad ¿Qué tiene que ver? Mucho Porque estamos En un tiempo Donde La gente Está cantando Pura música Mercantil Mucha gente Está siguiendo Personas Que no tienen El Espíritu Santo Quieren imitar A otros Que no tienen De Dios Queremos Estamos en un tiempo De la globalización Y avances Tecnológicos Estamos en tiempo De cantantes Cristianos Famosos Pero uno sabe Que no tienen De Dios Estamos en tiempo De música Con letra Que no dice nada Como una canción Que salió por ahí Esta canción No dice nada Y eso es toda la canción Esta canción No dice nada Estamos en un tiempo Donde los que nos quieren Enseñar a alabar a Dios No quieren a Dios Estamos en un tiempo Donde los que dicen Alabar a Dios Hacen su plantación De la obra Del Espíritu Estamos en un tiempo Donde algunos Con la boca Dicen adorar a Dios Pero con sus hechos Niegan Que Dios Está en ellos Estamos en tiempo Donde incluso Se han levantado Hombres A decir que no es necesario Hablar en otras lenguas Estamos en tiempo Donde dicen No hay necesidad De recibir al Señor Tranquilo Diga con su boca Cristo es el Señor Y ya Hermano Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Esta no es la enseñanza Bíblica Eso no es lo que Nos ha enseñado El Señor ¿Sabe qué es lo que Nos enseña Cristo? Y eso va para usted Y va para mí No apagueis El Espíritu Yo quiero que cierre Un momento Los ojos Cierre un momento Los ojos Y por la fe Oiga la voz De Dios Que te dice No apagueis El Espíritu No lo apagues Por eso hoy muchos No alaban a Dios Porque tienen El Espíritu Santo Apagado El Espíritu ¿Sabe qué es lo que Te tiene a ti callado? Mucha carne Y poco espíritu Que bien hermano Pero eso fue lo que Yo recibí de Dios Que tengo que decírselo A ustedes ¿Sabe qué es lo que No te deja aplaudir? Mucha carne Y poco espíritu ¿Sabe qué es lo que Te tiene aperezado? Llenos de pereza Mucha carne Y poco espíritu ¿Sabe qué es lo que Te tiene indiferente Ante el movimiento Del Espíritu Santo? Mucha carne Y poco espíritu La Biblia dice Viví en el Espíritu Y no satisfagáis Las obras de la carne Porque las obras De la carne Son contra el Espíritu Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisieres Por eso muchos Tienen una lucha Interna esta noche Aunque se está Praticando Están ahí Están distraídos Están mirando Pasó una noche Pasó un niño Y están distraídos La palabra de Dios La palabra de Dios No produce nada La alabanza No produce nada ¿Por qué? Porque es pura carne No oran No estudian la palabra No se preocupen Hablar en lenguas Y cuando hay un evento De estos Están más fríos Que un hierro Y dicen Uy no Pero yo estoy sirviendo aquí Corro aquí Corro allá No Es el Espíritu Santo Con el servicio Es necesaria Que se desvane Del Espíritu Santo Que sea genuina Que sea genuina Amplauso Aplausos 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 glorifíquenle, glorifíquenle oh, aleluya hermano, aquí se está moviendo el Espíritu Santo es que cuando el Espíritu Santo habla algo sucede, algo tiene que suceder aleluya, aleluya le voy a decir por qué le voy a decir por qué usted no siente nada le voy a decir por qué es una lucha para que usted pueda glorificar a Dios le voy a decir por qué usted en esta noche le pesan las manos y la boca la tiene cerrada le voy a decir por qué porque cuando la carne está por encima el cuerpo está muerto para sentir a Dios mi Señor el cuerpo no siente nada porque está lleno de puro placer de la carne vean cuando a uno le impacta el poder del Espíritu el Espíritu mismo nos pone a alabar a Dios pero cuando el corazón está duro ni la palabra puede hacerle sentir a usted nada hay, había unos caminos de Maús iban caminando a Maús el camino de Maús y se desapareció Cristo luego lo llevan para la casa y Cristo comienza a explicarle la palabra de lado a lado y cuando fue a partir el pan dice la Biblia que Jesús se desapareció y el uno le dice al otro no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras a cuando le está ardiendo el corazón en esta noche con la predicación de la palabra si a ti no te arde el corazón es pura carne lo que está en ti lo que te domina es la carne pero lo que lo domina el Espíritu el Espíritu llama al Espíritu Aleluya yo siento que aquí está el Espíritu Santo y Dios está tocando la vida de alguien aquí alguien está sintiendo el fuego de Dios dígale algo, dígale algo tranquilo, tranquilo que este es nuestro culto oh Aleluya oh Aleluya algo está pasando aquí esta noche la Biblia dice porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne nosotros no ponemos nuestra capacidad en la carne la ponemos en Cristo Jesús diga gloria a Dios el que depende de Jesús diga gloria a Dios el que depende diga gloria a Dios el que depende aleluya el que lo pone a lavar a uno es el Espíritu Santo la iglesia el que pone a aplaudir no es el hombre el que te pone a decir gloria a Dios no es el hombre déjame ser al Espíritu Santo oh Aleluya el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios el que te pone a decir gloria a Dios esta noche será que alguien está dispuesto será que alguien que quiera el conocimiento por el Espíritu Santo si habrá quien aquí si habrá alguien dispuesto esta noche si habrá será que aquí hay una vacía que diga Dios se simpó del poder del Espíritu ¿habrá alguien aquí? pero hermano yo siento que Dios está aquí esperando llenar a alguien con el poder de su Santo Espíritu alguien que ha tenido dificultad de adorar a Dios vea hermano no se embriague con el Facebook no te embriagues con el WhatsApp no te embriagues con vino en lo cual hay disolución andes bien ser llenos del poder del Espíritu Santo que Dios está aquí Quiero decirle algo a la iglesia Haz lo que tú quieras esta noche Señor Haz lo que tú quieras esta noche Señor Haz lo que tú quieras esta noche Señor Esta es tu iglesia Este es tu pueblo Y tú haces con él lo que tú quieras Permítame decirle algo más hermano Escuche por favor Quiero decir lo que Jesús me dijo que le dijera a ustedes Sabe que esta tarde me fui a acostar a descansar un rato Y no fui capaz Tuve que pararme y tomar un lapicero y escribir esto Espero que usted lo reciba de parte de Dios El pastor es testigo que yo me había ido a acostar Y me paré urgente Y le dije préstame un lapicero porque el mío se me acabó Es que sentí que Dios me dijo que le dijera algo a la iglesia Y me dijo que le dijera esto hermanos del Carmen Y los que vienen de visita No podemos caer en el error De aplicarle la carne a la adoración Cuando no fue en el principio así La iglesia de Galatas había sido una iglesia Que había empezado llena del poder del Espíritu Pero se fueron a la carne Y cuando Pablo les escribió Pablo les dijo Tan necios sois Habiendo comenzado por el Espíritu Ahora vais a acabar en la carne Vosotros andabas bien Vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó? Para no obedecer a la verdad Si cuando te entregaste Tú adorabas quebrantado Si cuando te bondizaste Hablabas en otras lenguas Si venías temprano antes a hablar Pero ya no lo haces Que te estorbó A dejar de sentir La presencia de mi Espíritu La presencia de mi Espíritu Dios se estorbó Para que hoy no puedas adorar Que te estorban esta noche Para que le des a Él La verdadera adoración ¿Qué te enorgulleció? ¿Qué te enaldeció? ¿Qué te dañó el corazón? Para que esta noche No puedas alabarme Que dice el Señor Si antes no eras así Permítame decirle lo último Que me dijo el Espíritu Santo Que me dijo el Espíritu Santo Que le dijera Hagan Controla un poquito Por favor Y escúcheme El Espíritu Santo Esta tarde Cuando me puso a escribir Me puso a escribir esto Que no te pase Que no te pase Como le pasó a Saúl Que empezó lleno del poder Del Espíritu Santo Y terminó 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 Y muerto Dice la palabra de Dios Tomando entonces Samuel Una redoma de aceite La derramó Sobre su cabeza Y lo besó Y le dijo No te han girado Jehová Por príncipe Sobre su pueblo Israel Entonces el Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti Con poder Y profetitarás con ellos Y serás mudado En otro hombre Pero Saúl Se endureció Como más de uno Aquí está endurecido Y luego dice Y Samuel tomó El cuerno del aceite Hablando ahora de David Y lo ungió En medio de sus hermanos Y desde aquel día En adelante El Espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se fue a Rama El Espíritu de Jehová Se apartó de Saúl Y le atormentaba Un espíritu malo De parte de Jehová Y los criados de Saúl Le dijeron He aquí ahora Un espíritu malo De parte de Dios Te atormenta No os engañéis Dios Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Segará Porque el que siembra Para la carne De la carne Segará corrupción Más el que siembra Más el que siembra Para el Espíritu Del Espíritu Segará Vida eterna Si tú no le quieres Dar la gloria A Dios Tranquilo Ya Dios Te tiene el reemplazo Ya Dios Tiene a otro Que le está mirando Si tú no quieres Aplaudirle Tranquilo Si no quieres Llenarte De su poder Tranquilo Ahí hay un mundo Que te va a matar Pero en esta noche Aquí Hay Espíritu Santo No tienes por qué terminar muerto No tienes por qué terminar reemplazado Reconócelo en todos tus caminos Reconócelo 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 ¿Sabe cómo terminó Saúl? Se mató con su propia espada La espada que le había dado la victoria Ahora se la había enterrado Que no te pase a ti Esta noche Aquí está el Señor Con aceite fresco Aquí está el Señor Con aceite fresco Pero se necesita una vasija Que quiera ser llena Del poder de Dios Como la primera vez Como la primera vez ¿Te acuerdas la primera vez Que hablaste en lenguas? ¿Qué sentiste? No tienes por qué morir En esta noche Aquí hay vida Y vida en abundancia Aquí hay poder Aquí hay poder del Espíritu Llénate Tienes que llenarte Tienes que llenarte Tienes que llenarte Iglesia del Carmen No permitas Que el enemigo Acrofie tu camino No permitas Que el enemigo Acabe con tu vida Porque el vino a matar A untar Y destruir Más Cristo Más Cristo ha venido Para darnos vida Y vida en abundancia Llénate 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 en esta noche Yo le invito a la iglesia Que se ubique sobre su pie A la iglesia Aquellos que anhelan Ser llenos de la gloria De Dios Hermano En esta noche No se quede con la boca Cerrada En esta noche Llénate de la gloria De Dios No permitas Que tu vida Termine iluminada Solamente por orgullo Por raíz de maldura No Levántate En el Espíritu De Dios Habla Habla lenguas Habla lenguas Vamos iglesia Iglesia del Carmen Vamos Habla lenguas Según El Espíritu Nos dé que hable Deja que te tome El Espíritu Santo Donde están Los que están Orando ahorita Donde están Los que cantaban ahorita Los que tocaban Ustedes son los primeros Que deben llenarse Esta noche Si Aquell Espíritu Santo Aquell Espíritu Santo Llénate Llénate hermano Desahógate 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 Habla 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 Deja que el Espíritu Santo Te sacuda Deja que el Espíritu Santo Te mueva Si estás muerto Quédate quieto Pero si quieres Pero si quieres Revivir Llénate del poder Del Espíritu de Dios Llénate de Dios Llénate de Dios Llénate de iglesia Dile Señor Dile Señor Lléname Señor Lléname como la primera vez Remózame en el poder De tu Espíritu Rompe ese muro Rompe ese muro hermano Rompe ese ayudo Rompe ese lazo ¿Cómo? Hablando en nuevas lenguas Con el Espíritu Habla 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 ahora que se puede Rompe Más adelante No se va a poder Enrico cuando estaba en el infierno Pidió agua ¿Y qué es esa agua? Es el Espíritu Cuando mueve En esa lengua Habla Habla Otro idioma Pero el infierno Será demasiado tarde Es aquí Y ahora Donde se derrama La gloria de Dios No esperes la venida del Señor Es ahora que te puede llenar Recibe el Espíritu Santo Recibe la gloria de Dios Recibe Habla 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 Lenguas Por la fe Habla Habla Lenguas Por la fe Oh hermano El enemigo Quiere llenarte La mente De otras cosas Repréndelo Y llénate De Cristo ¿Será que hay algún hermano Allá de pie Que pueda sentir El poder De Dios? ¿Será que Los detrás También Para ustedes También Es el Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo